...y de la afición al deporte a la gastronómica... ...la razón número 4 para ir a El Rubio es... ...Casa Carmen... ...un acogedor restaurante familiar... ...famoso en la comarca por su cuidada decoración... ...y su sabrosa comida casera. Nosotros tenemos una dedicación plena... ...a los platos que nos enseñaron nuestros mayores... ...es decir, por ejemplo, en el menú de hoy... ...pues tenemos un guiso de lenteja... ...con chorizo y morcilla ibérica... ...tenemos unas papas aliñán... ...muy típico de aquí de Andalucía... ...salmorejo, que no el de Córdoba solo es el bueno... ...que aquí se hace estupendo... ...con aceite de oliva de la mejor calidad... ...de nuestra cooperativa, envasado en óleo estepa. Con los clientes me dicen... ...está más bueno que el que me hace mi mujer... ...yo le digo, por eso no se lo digas a tu mujer... ...cuando llegue a la casa... ...porque no te va a dar un muy buen resultado. Pero la verdad es que... ...tratamos de hacerlo con todo el cariño del mundo... ...y aquí estamos. El restaurante con más olera del rubio... ...está decorado con aperos de labranza... ...y objetos de coleccionista... ...que la familia Caraber... ...ha ido recopilando durante toda una vida. ...y aquí está en el que nos va a dar un gran avión... ...y aquí está en el que me está... ...y aquí está en el que me está... ...y aquí está.